Noticias Caracol Dos de la tarde, 45 minutos Los pensionados reaccionaron hoy indignados a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar el proyecto de ley que buscaba reducir los aportes a salud Las centrales obreras afirmaron que con esta decisión el mandatario está incumpliendo una promesa de campaña Jairo Calderón hace parte de los dos millones de jubilados que tenía la esperanza de beneficiarse con un pequeño ahorro si el presidente Santos firmaba la reducción de aportes a salud del 12% al 4% con desprendible en la mano dice que le descuentan mucho por un servicio deficiente Por salud me están descontando 115 mil pesos ¿Es mucho para su presupuesto? ¿Le afecta? Claro que sí, lógicamente si yo me hago cuenta de lo que yo me gano como sargento primero del ejército que me llegan 2 millones 600 a un general que se gana 25 millones retirado, es mucho la diferencia En cifras redondas reducir al 4% los aportes a salud para un jubilado que devenga el salario mínimo le representaría 60 mil pesos de ahorro al mes para uno que devenga 2 millones de pesos el ahorro sería de 160 mil pesos Imagínese que uno para ganarse un salario de 700 mil pesos y antes le quitan eso no es posible eso es un robo Las centrales obreras dicen que el gobierno les hizo con eco a los pensionados Una promesa más incumplida hemos dicho nosotros que a este gobierno hay que hacerle un paro para que firme un acuerdo y luego hay que hacerle 5 para que cumpla Los pensionados necesitaban ese 8% para mejorar sus condiciones para pagar los bonos de salud para su alimentación El dinero que se ahorraría un pensionado con la reducción de los aportes a salud serviría para transportarse 27 veces en el sistema Transmilenio en Bogotá Juan Armando Rojas, Noticias Caracol Gracias por ver el video